hola estos pepitos 620 bienvenido otra vez a mi canal y vamos a seguir jugando otra vez con Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Quest, así que hay que continuarle, ahora vamos a continuar en este mundo que es de puro lava y uno de los mundos yo creo que es un poquito más fácil de pasar ven tú para acá, ay wey ahí estoy ahora me acuerdo de este cuando era mocosillo que diario batallaba ahora en los mundos perdidos está un nivel parecido a este que está bien difícil y una vez que lleguemos hacia allá van a ver a lo que me refiero ahora no me acuerdo si este es en el mundo 3 que lo podemos jugar no mundo 3 es el de hielo yo sé que el último mundo viene siendo el de este, el de los 4 animales cuál es este, se me hace que va a ser en el mundo 5 que lo vamos a poder jugar queda uno de volcán así parecido a este ok ok ahí estuve facilito ahora es increíble como hicieron todo esto posible de, ¿cómo se dice? de los gráficos de este juego eh, eh, ya es todo aquí si, parece casi realístico imagínate si lo hubieran podido hecho hacer en 3D o quisieran un remake de los juegos en este tiempo que vivimos ahorita como en el Playstation, bueno lo pueden hacer en el Wii, como se veriera eh, pero quisieran algo así bueno no como otras cosas que he visto por ahí que hay dios mío eh, 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 eh No voy a irme por las abejas. Aquí está otra, entonces son tres monedas las que agarramos en este lugar. ¿Si no? ¿Tres? Ya se me olvidó cuántas llevamos agarradas. Fácilito. ¿Y es todo? Parece que sí. Vamos hacia este. Vamos viendo, acá está un secreto se me hace. No voy a alcanzar, no. Chet, 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 chetos. Ay, ay, ay. Ok, ahora sí, alcanzamos. Me gusta cómo se dan patadas para cambiarse. Ok, hasta en el de Dunkico, no me acuerdo si se cambiaron así, dándose golpes. Ay, que me asustó. Ok, acá está la cama. ¿Otra vez? Ahí está. Sí me pegó. Oh, no más por monedas pensaba que había un este bote. Oh. Otro lado. Ok. Nada más. Ahí estuvo Sin pajarracos Ay, volviendo más ¿Otra vez? Ok Bueno, por lo menos la agarramos con pura chivispiada Ay, wey, méndiga abeja Ok Otra tenemos la nalga a aquel Entonces sigue le dando Sí, acá hay alguien Oh, me perdí la O Espero no nos perdimos de ese secreto Se me hace que las letras no cuentan en este Para pasarla 100% Nomás son las monedas las que cuentan Y los mundos cuando los vas pasando Se me hace, no estoy seguro Bien Ok ¿Ya es todo? Bien ¿Este es del agua? Sí Ok ¿Dónde está la caja? Ay, wey Oh, acá está la caja Pensaba que estaba del otro lado No pasa Ok Ok Pi chorizo Nada más Ah ¿Qué más kilome Todo está en el sitio Ah, hijo de tu otra vez salí malo para jugar este juego porque me es que me frené porque creo que hay un secreto ahora no ay dios mío quería volar pero no pude pachurrarle la y porque la tenía pachurrada ahí está se me hace que aquí hay un secreto vamos a fijarnos, sí sí, era donde está la N agarramos de esto ¿cómo? espérate, eso fue trampa ustedes miraban que si le piqué espérate, espérate es un juego tramposo ¿cómo? alguien explíqueme que está pasando aquí eso es trampa eso es trampa yo estoy seguro que le estoy picando no, no manchen no me digan que no le estoy picando que me está picando hum no no amiguita 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 ¡Suscríbete! 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 Después de como 20... vidas Entonces los voy a dejar esto En forma rápida para que vean lo que Duré en agarrando eso Son mensalas Nunca me había pasado, dicen De que yo me acuerdo Nunca me había pasado eso No sé si habrá sido un glitch Del sistema o Habrá pasado, o si ha de Pasado, yo no sé Como que la caja donde le pega uno Fue donde está un poquito mal Y a vez de pegarle con el pescado El pescado le pegaba y moría Yo mismo ¿Lo saben? Puedo que esté mal Ya, déjate de enojar Eh Eeeh Eeeh ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Más! ok facilito facilito ya se me quitó el méndico coraje del otro médico juego hay pinche chingadera antes de que llegue esta pinche vieja y 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 no me apuntas a otro lado es que no tengo que ir muchacha hey porque apuntas para atrás ahorita que sirva le damos vámonos y hoy y y y y y y Para que hubiera puesto a Dixie Dixie es más rápida, yo creo que aquí ya me hubiera podido ir volando, bueno un paquete de bananas y se me hace que este es el último juego que hay acá, puedo poderlo agarrar si no tengo a otro por qué tiro para allá, ay Dios mío, tiré antes de tiempo y 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 ¿Qué? ¿No es un secreto? Pasa que era un secreto. No hubiera sabido ni hubiera gastado el tiempo. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me mandaste hasta mero abajo. Ok, ahí estuvo. Segunda intentada. No. Ay, ay, ay. Ya diez más y podemos agarrar los mundos perdidos. Pensé que había algo abajo, pero es por donde venimos. No me voy. Ok. Ahora aquí voy a hacer algo de trampa. Por atrás. Ay no, estas son pinches abejorras. Sí, porque si Nintendo, bueno. No Nintendo este... Real quería que lo hiciéramos. Normalmente era así. Eh... Hay dos cabrones. Toma güey. Toma güey. Eh... Hay pinches bomberos. Ok. Es arriba. No hay nada acá. No. Ahí estuvo... Ahí estuvo. Entonces al final... Al bar del mundo. Que viene siendo que la espada? Ahí voy. Toma güey. Toma, güey Ah, no Toma, güey Vamos cambiando No, no, no Ahora, lo que estoy haciendo aquí de brincar Es para que la espada vaya hacia arriba y no hacia abajo Y lo que tenemos que hacer es irnos hasta mera arriba Porque si no, va a valer madre Vamos Toma, güey Último Toma, güey Y al final, nada, acabamos de matar Ay, ay, ay Oye, de veras, yo me pregunto ¿Qué representaría la espada? ¿Qué tipo de enemigo? ¿Nomás es una espada o tendrá un significado? Hacia el mundo de Donkey Kong Country Tengo que fijarme en eso Porque de verdad, no sé Decirles Ahorita que me estoy poniendo a pensar Era la espada de ¿Qué rol? ¿O otra cosa? ¿O qué significado has de tener? Sabemos que es una espada pirata Pero ¿Qué significado? ¿Qué tipo de monstruo era antes? ¿O es un fantasma? Porque sabemos que hay fantasmas Pero bueno, pues eso lo vamos a dejar para otro día Y aquí la vamos a terminar por el día de hoy Así que si les gustó el video Déjenme saber en los comentarios Y si pueden darle un like Y suscribirse al canal Me ayudaría mucho A él un minuto hasta la siguiente Bye, bye